Hola amigos de Carroya, hoy estamos en la nueva vitrina de Nissan en Chia y vamos a conocer todos los detalles de esta nueva y espectacular vitrina. Bienvenidos a nuestra vitrina de Nissan en Chia, hoy estamos inaugurando esta vitrina de más de 12.000 metros cuadrados de área, 6.000 metros de área construida para atender a toda la masa consumidores de Chia y sus alrededores. Esta vitrina nace de la necesidad de los clientes de la zona que nos pedían tener un concesionario dispuesto a cubrir sus necesidades de compra y de servicio técnico para los vehículos de la zona. Hoy la estamos inaugurando, luego de un año de trabajo con la firma de arquitectos Conrad Bruyne y con la que hemos contado con la colaboración de 600 personas de la zona que nos han ayudado a construir esta obra que hoy da la luz al público. ¡Aplausos! 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 Queremos invitar aquí con nosotros a nuestro primer cliente que me mostró un vehículo en esta vitrina, Señor Carlos Curios, al presente. Gracias. Gracias.